Y sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas en la vida del cacique de la Junta es Joaquín Guillén, amigo, hermano, familiar casi del cacique de la Junta que lo que le faltó fue haber nacido del mismo vientre, Joaco. Sí, 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 así es. Un saludo muy cordial a este programa y a todos los televidentes. Joaco, aquí le tengo yo un repertorio de preguntas. ¿Cómo conoció a Diomedes Díaz? A mi compadre Diomedes lo conocí por medio de un hermano mío, Adalberto Guillén, que estudiaba con él en la concentración San Joaquín. Cuando él vino de 10 añitos, estudié aquí a Valledupar con el fin de que a esa edad ya tenía más de 10 canciones y que Poncho Zulete y Doñate le grababan una canción. Esa fue la idea de venirse para acá a Valledupar y puse a la señora Elvira a coser mochila allá para poderle dar los pasajes y el colegio aquí en Valledupar. ¿Y cómo es ese paso de ser amigo cercano a ser el manager de Diomedes? ¿Por qué? Porque mi hermano se lo llevaba a los mediodía para mi casa a almorzar allá y ahí nos hicimos una amistad y que andábamos, mejor dicho, cuando Diomedes no era nadie, ¿qué no era nadie? Por eso es que la amistad de Diomedes y Joaco es una amistad bonita porque no tenía ni fama, ni plata, ni nada. Yo era pobre, pero él era más pobre que yo porque él se adueñaba de mi medienda. Yo compartía la medienda con él en el colegio y llegó un momento que él nunca tenía medienda y ya llegaba, mañana vamos a comprar esto, como si la plata fuera de él. Que un día me dijo, compadre, nosotros no hemos comido nunca helado eso de conito que venden en las campanitas. Y me dijo, vamos a guardar la medienda de hoy para que cuando salgamos de aquí del colegio de los pedenos nos vamos ahí enfrente al cementerio central, ahí está el carrito con los helados. Y así fue. Llegamos y compramos los helados, que nunca habíamos comido helado ese de conito. Y cuando nos entregamos los helados, pasó un tipo y nos dice, lo de abajo no se come, el cono. Nosotros nos quedamos mirando la cara y dice, ¡eh! Que no hemos comido la crema, le pasamos hasta la lengua y botamos el conito enterito. Que el día siguiente cuando vimos a la persona comiéndose el helado con el conito y dijo, compadre, compadre, mire, nosotros botamos la galletita lo más sabroso y la botábamos nosotros por ese tipo. Todavía tenía fama y ande veía un carrito de esos, compadre, mire de los helados. Grandes, grandes anécdotas. Entonces llegó un momento, llegó un momento que Diomedes, ya cuando estaba con Colacho, ya tenía fama, pero se formó un desorden en la agrupación terrible, terrible. Que le decían, no vienes día. Eso era noticia y noticia y noticia que migajaban los espectáculos, cuantas cosas. Que Colacho se retiró, porque dijo que casi lo matan en Ciénaga y se retiró. Después de eso, que yo supe, yo trabajaba en la boca del Cañaguate, que yo supe que él se iba a retirar, yo me le fui allá a la casa, a los cortijos, y le dije, compadre, encontré a Diomedes en el cuarto de Rafael Santo, tenía su primer peladito, y lo encontré en el cuarto con un revólver en la mano, que el peladito y con Rafael Santo se acostaban en la cama y le dije, compadre, ¿qué hace con ese revólver? Mire, mire el frente de la casa como lo tengo, vea, y esos quiénes son, empresarios, que cuando usted anunció ya que no se iba, que ya se iba del conjunto, que ya no iba a tocar más, vinieron a buscar su plata, que tienen anticipo y vienen a buscar la plata. Me dijo, compadre, ¿quién le dijo a usted que usted se iba a retirar? ¿Usted sabe lo que nosotros hemos luchado para que usted llegue donde usted llegó y donde usted está? No, eso era lo que usted quería, de eso vive usted, eso es lo que usted añoraba, así que usted no se va a retirar. Me dijo, palabras textuales, compadre, yo me vuelvo a montar una tarima, a cantar, que ya usted no sea mi amigo, sino mi representante. Cuando me dijo así, compadre, si es por eso, no hay problema, arranco de una vez, pero usted no va a renunciar a la voz del cañaguate, yo renuncio, porque te hago lo que sea, bueno, vaya y renuncio, lo espero. Y fui a esa hora, renuncie, el gerente de Gregorio Madulanda me dijo, este ha sido mi peor día en esta emisora, la renuncia tuya. Renuncie y le traje la copia y la renuncia, bueno, compadre, renuncie, me dijo, bueno, comience de una vez, vaya a arreglar problemas con aquella gente. Y le dije, recuerdo que el primero fue de Turbaco, y le dije yo, usted tiene presentación, tiene contrato, aquí está el contrato. ¿Cuánto dio? 200 mil pesos. ¿Cuánto dio de anticipo? 100 mil. Ah, bueno, vaya a meter propaganda, que allá vamos a estar. Y así le arreglé el chico. Y ahí arranco yo, arranco yo como representante de Dios me decía. Oye, qué bien, es la verdad que mire que eso, pocas personas conocían de esa historia, de cómo comienza usted el camino de manager con Dios me dejaba. Así es. Este, Joaco, mire, también sabemos que Martín Elías estuvo durante mucho tiempo bajo su cargo, en su casa, usted lo ayudó a criar. ¿Cómo fue esto? Bueno, Patricia se separa de Diomedes, Patricia se separa de Diomedes, y Martín Elías, el último, que era el llorón, porque era llorón y le gustaba cantar. Sí, sí lloraba por no dejar. Era aficionado a un carro. Desde chiquitico era aficionado al carro y lo mató un carro. Sí, bueno. Diomedes de Jesús, Diomedes de mi hijado y Luis Ángel. Bueno, cuando se separan ellos, Martín, que era pequeño, se convirtió a Rafael Santo en un papá de Martín. Por eso Martín decía que era su segundo papá. Y yo estuve con ellos en todos los cuatro peladitos de Patricia, fue de mis hijos, porque a Rafael Santo, como Patricia, Diomedes se llevaba a Patricia para los toques, Rafael Santo tenía cuatro añitos, se aburría mucho en la casa, y yo me lo llevé para mi casa, que ya yo tenía dos hijos. Me lo llevé para mi casa y allá, y allá duró seis años. O sea, yo se los quité a ellos de cuatro y se los entregué de diez. O sea que Rafael Santo es hijo mío también, dormía ya en la casa, era sonámbulo. Sí, se me levantaba de noche y me abría las puertas. Y me dijo a mi papá, ponerle una ponchera de agua en la cama, que cuando se levante, meta los pies al agua y se despierta. Ese fue santo. Sí, lo hice, lo hice, lo hice. Porque me abría las puertas y me daba miedo que se pueda perder el pelado. Imagina cómo hacía yo con Dios medio y Patricia. Sí, ese era el pechiche de Patricia. Hablando de Patricia, háblenos de cuáles fueron los grandes amores del cacique de la Junta. Patricia, indudablemente. Es que yo digo una cosa, los amores de Patricia fueron, ella tenía 13 años y me dio 12. Dios mío de requete pobre, campesinito, mal vestido, le faltaba un diente. Y esa muchacha simpática, con una familia a costa, muy pudientes allá en la Junta, tenían un depósito, una tienda, la más grande que había allá. Y aceptar a Patricia de novio en contra de la familia a Diomedes, de salir a besarse con él por la ventana a la una de la mañana, donde Diomedes se marcaba un chicle para taparse el hueco del diente, hasta que Patricia un día, como que en el beso, en el beso, Patricia lo chupó mucho, que se le sacó el chicle y se dio cuenta y a Diomedes le dio pena y dijo, ve que se te cayó a ti ahí, ve. Y él le dio pena y ella se dio cuenta que era que le faltaba un diente, que tenía un huecón ahí en el, ¿oíste? Y terminó Patricia robándole de a peso y de a dos pesos a la mamá de la tienda para reunir los 70 pesos para ponerle el diente a su novio, a Diomedes. Entonces fueron un amores, sin fama, sin plata, sin nada. Entonces los amores de Diomedes fueron un patricio, eso no tiene duda. ¿Viste? Sí, Liliana, ¿qué llega a hacer en este caso de Diomedes? No, no voy a tocar su tema. No sabe, no responde. No, sí, no sabe, no responde. Bueno, entonces hablemos de la canción que Diomedes le compuso cuando iban a Barranquilla, al género de Barranquilla. Cuando le compuso que regalo Barranquilla. Sí. Regalo Barranquilla. Ah, ya. Bueno, la competencia de Diomedes era el binomio de Oro en ese tiempo y la del binomio era Diomedes. Sí. Yo, el Congo de Oro en Barranquilla era un premio muy codiciado, que se ganaba el Congo de Oro como ganase ahora el Grammy Latino. Bueno, dije, compadre, vamos presentando el Congo de Oro. Nosotros nos ganamos el Congo de Oro, me dijo, compadre, ahí está el binomio de Oro con disco nuevo y el disco mío está viejo, salió en mayo, hasta febrero el disco mío está viejo. Así que, eso ya lo tiene arreglado, el binomio de Oro allá le canta a la Junta Permanente del Carnaval y con Aceite Pink que ya ellos arreglaron ese premio y yo no voy a quedar ahí de segundo. Y me dijo, compadre, usted se gana esa gente con disco viejo, disco nuevo, pero se quedó pensando. En la frutera, de entrando a Ciénaga en la frutera, nosotros acostumbramos a tomar jugo ahí, que los hacían buenos antes, ahora no. llegamos, llegamos ahí, pero el hombre le quedó con la inquietud y le preguntó a Jaime Pérez, Jaime, dime unas personalidades de Barranquilla y dice, dice Jaime Pérez, ahí está Edgar Perea, el Metropolitano que estaba recién hecho, el Junior de Barranquilla, Esther Cita Forero, la Guacherna, le dijo unas cantidades precisas de las personalidades, Edgar Perea, de las personalidades de Barranquilla y quedó con la inquietud. Cuando llegamos a que pasamos a Ciénaga, ya le iba calladito, ya le iba haciendo la canción, que después que pasamos el viaje de Ciénaga, le dijo a los pelados, Wilson Peña, Tito, busquen las cajas de las gavetas y métanlas acá al bus, la caja, Guacharaca y Acordeón. Bueno, y comenzamos a hacerla, comenzó Dios me dice con la canción, era estilo merengue, después la pasó, le dijo Wilson Peña, vamos a pasar hacia Guacherna y se pasó a Guacherna, regalo a Barranquilla. Cuando llegamos al puente de Barranquilla, ya Diomedes tenía la canción Regalo Barranquilla Listín, que dijo, bueno compadre, ahora con esta canción, si llevo algo nuevo, vaya y escríbase para el festival de orquesta y así fue, me escribí, eran tres canciones, cuando llegamos el lunes de, martes del carnaval, el festival de orquesta, se presenta Diomedes con tres canciones, cantó dos y la última canción, dijo, esta última canción es inédita, es un regalo que le traigo a Barranquilla, así se llama la canción, Regalo a Barranquilla, cuando, cuando Diomedes comenzó con esa canción, Regalo a Barranquilla, que le tocó las partes débiles a esos barranquilleros, se quisieron mover, loco, ese coliseo que quería caerse, pañuelos, pañuelos, hacían trencito, ustedes de pronto han visto mucho, han visto ese video, eso fue una locura, fue una locura, que cuando, cuando nos bajamos, que nos íbamos bajando de la taima, yo dije, compadre Diomedes, el que no nos vea a nosotros, en Valledupar, con ese Congo de Odo, es porque está peor que Leandro Díaz, ciego, bueno, nos fuimos para el hotel a pegar el fallo, a pegar el fallo, y dice, primero, que dice, tres de la mañana, la premiación del Congo de Odo, del Congo de Odo, Diomedes Díaz, fuera de concurso, Diomedes quedó así, me dijo, compadre, eso qué es, yo lo conocía tanto, cuando le dijo, eso qué es, porque no le sonó, y ordina me empecé a levantarle el ego, compadre, fuera de concurso, que tú fués superior a todo el mundo ahí, usted se sobró, usted no tenía por qué estar en ese concurso, usted no tenía por qué estar en ese concurso, pero cómo así, y el binomio, dije yo, y el binomio, usted fue mejor que el binomio, es como poner a pelear a un boxeador de 20 años a uno con 10 años, exactamente, fuera de concurso, lo declaran y no lo ponen a pelear, eso fue, usted tenía, sobrado, usted no tenía por qué estar en ese concurso, porque se sobró, todavía no se convenció de eso, me dijo, compadre, yo mejor me había quedado, yo mejor me había gustado mejor un tercer puesto, yo lo que quería era un conquito de eso, o sea, no comió lo de fuera de concurso. Paco, y a estas alturas ya usted, ya podría decirnos cuántos hijos tuvo Diomedes. Bueno, bueno, sin decirlo, sin decirlo, los desgrados, para mí son 14, porque con desgrados hay como 100, a mí que era que me tocaba, porque él las prellaba y que me tocaba a mí ser desgrado de ayuda, y usted se come las piñas, yo paso la dentera y el susto. O sea, que en este momento podríamos decir que Diomedes tiene 14 hijos. Sí, en SID hay 17, pero yo sé que mejor me callo. Ok, háblanos de esos últimos momentos, cuáles fueron sus últimos momentos al lado del cacique, cómo fueron esos últimos instantes, qué supo de eso. Bueno, en los últimos momentos mi compadre Diomedes fue cuando lo tuvimos ahí escondido, en finquita, tres años de lo que había escondido. No era el manager de turno, era su amigo, porque yo me retiro de Diomedes, pero sigue siendo la amistad, nunca se perdió, yo me retiré de los meses donde Diomedes, pero la amistad seguía, eso nunca se perdió. Entonces, a pesar que no era el manager, yo lo tuve ahí tres escondidos, yo fui que lo entregué a la cárcel, yo estaba pendiente a él en todo, en todo mi compadre Diomedes. Paco, y se ha tejido mucha información a raíz de la muerte del cacique, nos dicen que fue así, que fue así, ¿qué nos puede decir usted cómo murió el cacique de la Junta? Yo me abstengo a esa pregunta, Marito, porque es una pregunta comprometida. Bueno, también sabemos que se viene realizando una serie para Netflix, incluso han estado grabando en mi finquita y todo eso, ¿qué nos puede decir de eso? Bueno, eso va a ser una serie, una película documental que va a ser Netflix y la programación la tienen para finales de junio. Eso va a ser algo muy bonito, porque la verdad es que yo fui que manejé esa parte y llevé a la gente de Netflix a entrevistar a personas que de verdad participaron y estuvieron en la vida de Diomedes como un Rafael Santos, su hijo, como Emilio Oviedo, que lo ignoraron mucho en la otra novela, a Freddy Peralta, Tomás Darío Gutiérrez, Luis Alfredo Sierra, Rubén Darío Araujo, Marciano Martínez, o sea, personas que de verdad estuvieron, Alvarito López, que fue su último collonero, Iván Zuleta, o sea, los que entrevistaron ahí, mi persona, los que se entrevistaron ahí y se contaron cosas hermosas y verdaderas y no hay mentira, lo que se contó ahí son cosas bonitas y verdaderas en eso de Netflix. Bueno, el gran Huaco Guillén, ya que ustedes saben, él siempre está pendiente de hacerle su arreglo floral, cada año, hicieron esta mañana también una arbolada y siempre recordando al cacique, Huaco. Bueno, porque eso era la costumbre, cuando salía un disco de Dios Méndez, nosotros hacíamos cuetes, salvaguardades en la mañana y hacíamos los desfiles, entonces, ahora después de muertos seguimos haciéndole eso, poniéndole su mariache que le gustaba mucho la ranchera, haciéndole su frente de florar, que es encargado de su hijo Rafael Santos para las dos fechas y la misa que va a hacer hoy a las seis de la tarde y bueno, con lo de la pandemia, aquí hubiera cantidades de delegaciones de todas partes como siempre se hacía, pero por la pandemia hay esas restricciones y, pero aquí mantenemos haciendo eso hasta que Dios me tenga con vida, porque a Dios me era mi hermano, era mi amigo, era mi llave y le debo mucho, le debo mucho, lo que soy yo se lo debo a mi compadre y me decía que lo quiero mucho, lástima que nos los quitaron de las manos porque yo los pude haber salvado porque así en diez días me había mandado a decir con Julio César Varga y Alvarito López que lo fuera a salvar, pero a mí no me alcanzaron a decir la noticia porque si me dan la noticia, yo era muy respetuoso, pero si Alvarito López me da la razón o el doctor Julio César Varga yo voy allá y pateo esas puertas y cojo a Dios mío y me lo llevo para mi casa y tu vida vivo porque nosotros presentiéndonos, yo con él verdía hablaba todos los días, nosotros presentiéndonos la muerte de mis compadres Diomedes, siempre la presentiéndonos porque yo nosotros sabía lo que estaba pasando con Diomedes, yo sabía todo, nosotros hablábamos todos los días pero era muy respetuoso llegar a un hogar y sacar a una persona sin saber cómo me iba a responder pero si ya con una autorización de él que me dice con esa palabra que lo fuera a salvar yo hubiera ido allá y me lo saco de ahí, pero me dieron la noticia en la plaza Alfonso López en la esquina Alvarito López de eso, yo lo quedé mirando y yo dije ¿tú por qué no me dijiste eso de inmediato Alvarito? que yo lo hubiera ido a rescatar ¿Cómo se entera usted de que el cacique falleció? A mí me llaman a mí me llaman por teléfono y me dicen Juaco, ¿qué le pasó a Diomedes? ¿qué le pasó a Diomedes? y yo digo nada, ¿qué le va a pasar? el disco este la vida del artista que tiene loco y ya lo están matando a ratito otra llamada Juaco, ¿qué le pasó a Diomedes? que está en la clínica Cesar y nadita le ha pasado pero cada vez eso sucedía de cada rato pero cada vez que pasaba eso yo llamaba a Elver Dilla era el hermano de Diomedes yo llamaba siempre a Elver Dilla y le preguntaba manito ¿qué le pasó a Diomedes? no, no, no tenía una tosecita una maricaíta y lo y lo y lo fueron y lo llevaron a la clínica ¿viste? pero no tiene nada ¿viste? siempre pasaba eso que lo veían matando de cada ratito esta vez y yo siempre llamaba a Elver después que me llamaban yo a Elver ¿qué le pasó? y Elver me decía sí esta vez cuando lo llamo manito ¿qué le pasó a ¿qué le pasó a Diomedes? me dice él manito esta vez sí es verdad uy cuando Elver me dice a mí esta vez sí es verdad yo quedé en el aire yo estaba en mi casa yo quedé en el aire que yo salí ni un loco yo salí sin cabeza pero ya mi hija sabía María Nsa Dibel sabía y cuando yo quise montarme en la camioneta ya yo la tenía sabía cómo me iba a poner yo a esa noticia y es algo para la casa de él me dice ya se lo llevaron para la clínica arranqué para la clínica y ya encontré la fanaticada la prensa y todo y entro a la clínica y estaba Rafael Santo y estaban dos personajes más ahí y ya llevo a Diomedes arropado pero yo tenía un consuelo porque vi a Diomedes con las chupas puestas del electro lo vi con las chupas puestas yo cada vez que Diomedes estaba enfermo lo llegaba dormido yo lo tocaba decía Padre Diomedes ya soy compadre Juaco está aquí ya soy compadre Juaco se contentaba se alegraba cada vez que pasaba eso que yo llegaba a la clínica yo lo cacheteaba decía compadre ya soy compadre Juaco lo llamé lo llamé pero lo despertó de ahí yo fui que le dio noticias al público y confirmé la muerte de mi compadre Diomedes es cuando la hija mía que ya es investigadora judicial le vio la sangre en el oído en el ojo y le tocó el pulso y dijo papi tu compadre Diomedes tiene más de 5 horas de muerto oíste y yo le dije a Margarita la esposa de Rafael Santo mi hija es investigadora judicial y Diomedes tiene más de 5 horas de muerto y Diomedes llamó al médico usted recibió a Diomedes dígame la verdad recibió a Diomedes vivo o lo recibió muerto porque si no va a tener consecuencias me dijo lo recibí muerto a Diomedes lo traje muerto de la casa